La hélice de un barco es una pieza formada por palas acopladas a un núcleo y que al moverse permiten la propulsión del barco, es decir, hacia adelante y hacia atrás. Las palas son las piezas que transforman el movimiento circular en empuje del barco. Según el giro de la hélice, se llama hélice dextrógira a aquella hélice que gira en el sentido de las agujas del reloj, hacia la derecha. Y hélice elevógira la que gira en el sentido inverso a las agujas del reloj, hacia la izquierda. El paso de la hélice es la distancia teórica que avanzaría una hélice en un giro completo, tal como se puede observar en el dibujo. Y el diámetro de la hélice es el doble de la distancia desde el centro de la hélice hasta el extremo de la pala. Los motores fuera borda van instalados en el espejo de popa y se caracterizan por ser ligeros y compactos. Están preparados para resistir la intemperie y para ello suelen ir protegidos con un armazón. La mayoría de embarcaciones equipadas con este tipo de motor no llevan timón, ya que el motor fuera borda ejerce esta función. Y para maniobrar la embarcación se mueve la barra de dirección, la caña, a la banda de estribor o a la banda de babor. El gobierno de los motores pequeños se hace directamente a través de la caña, que contiene los controles, pero a medida que su peso aumenta, es adecuado disponer de un sistema de gobierno a distancia, por volante y controles independientes. Se ofrecen de cola larga, estándar y corta, para una misma potencia, en función del espejo de popa. La mayoría de motores fuera borda llevan limitador de revoluciones y alarmas de presión de aceite. El paro de emergencia es imprescindible en cualquier motor fuera borda, ya que permite parar la embarcación si se cae al agua. Para ello, el patrón lleva un brazalete unido al motor, que en el momento de caer al agua, desconecta el motor. El sistema de refrigeración de los motores fuera borda se realiza mediante agua salada, es decir, el agua de mar pasa directamente por el interior del motor para refrigerarlo. El agua del mar es muy corrosiva, por lo que se colocan ánodos de zinc, también llamados de sacrificio, que protegen el circuito de refrigeración del motor. Si en el momento de arrancar un motor fuera borda, el conducto de aspiración no está sumergido, el motor sufrirá un recalentón y se estropeará la bomba de circulación de agua salada, al ir refrigerada por ésta. Los motores interiores van instalados en un espacio interior del casco y se fijan a una base llamada bancada, mediante unos bloques de caucho, que se llaman polines, y que absorben las vibraciones del motor. El motor va acoplado a la reductora y al inversor. A continuación, sigue el eje de cola que atraviesa el casco por la bocina y finaliza en la hélice. El eje de cola suele ir equipado con un cojinete elástico que absorbe las vibraciones del motor sin transmitirlas a la hélice. Este cojinete es llamado chumacera. Los motores intra fuera borda, también conocidos como motores de cola en zeta por su forma, tienen dos partes, una instalada en el interior de la embarcación junto al espejo de popa y otra parte exterior al casco donde va instalada la hélice. Las dos partes están unidas mediante una junta estanca para evitar la entrada de agua a la embarcación. La parte de los motores intra fuera borda exterior al casco puede elevarse mediante un sistema hidráulico de trimado y el bloque interior no lleva armazón porque está protegido de la intemperie. Los motores de turbinas, que son comunes en las motos náuticas, son motores convencionales que mediante una bomba que aspira agua de mar y la expulsa, logran la propulsión. Este agua es expulsada a través de una tobera en forma de chorro, que además es orientable y permite gobernar la embarcación. Su gran ventaja es la ausencia de hélice, por lo tanto, hace la embarcación ideal para aguas someras de poca sonda. A bordo nos podremos encontrar una serie de instrumentos para controlar la embarcación, como por ejemplo, los termómetros, que medirán la temperatura del agua de refrigeración o de engrase del motor. Los manómetros indicarán la presión de aceite de lubrificación del motor o del inversor. El tacómetro, también llamado cuenta revoluciones, indica el régimen de funcionamiento del motor, es decir, las revoluciones por minuto. La autonomía es la distancia máxima en millas que una embarcación puede recorrer a una velocidad determinada hasta agotar el combustible disponible. La autonomía es máxima a velocidad económica, que es aquella que permite una mayor distancia navegada según el consumo de combustible. La autonomía dependerá de condiciones tales como la velocidad, las revoluciones por minuto, el consumo horario del motor, la cantidad de combustible y las condiciones meteorológicas, ya que pueden ayudar o jugar en contra. Siempre se ha de dejar un margen de seguridad del 20% de combustible sobre el total estimado, por si variaran las condiciones. El consumo horario es la cantidad de combustible consumido durante una hora. El titulín sirve para llevar embarcaciones de recreo de máximo 6 metros de eslora, motores de como máximo 40 kilovatios, es decir, 55 caballos, y siempre de día, no permite la navegación de noche. No podremos alejarnos más de 5 millas de un puerto de abrigo, es decir, lo mismo que para el patrón de navegación básica.